Mirad, cómo le doy la vuelta esto, aquí. Empezamos con la terraza, que está un poco empantanada ya, tal no sé qué, por allí. Carla, ¿te das cuenta de que las dietas puede ser en nuestros últimos días aquí, en esta casa? Bueno, pues por acá, no, no lo sabéis, la van a coger. Es pendiente o no, es mentira, es pendiente, es pendiente. El salón. Mirad, esta es la puerta. Pero aquí se llama, no sé qué. Pip, 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 pip. Porque está muy oscuro, que hasta allí, en las nueve y media. Bueno, hay alguien en el baño, la cocina muy pequeñita. La habitación en la que duermo yo, que hoy no duermo aquí, que lleva aquí un armario. Bueno, sofá, cama. Bueno, pues la habitación de mi abuelo. La habitación de mi abuelo, que lleva ahí un excepción. Y ahora viene la mejor parte. Este ha sido un house... La habitación de mi abuelo, que lleva ahí un excepción. Y ahora viene la mejor parte. Este ha sido un house tour, abuelito. ¡Saluda! ¡Oh! Mi habitación. Agus, corre, sube a por... ¿Qué comes? Un melón. ¿Sube a por la llave de la terraza? Qué sencilla eres. Gracias. Y las vistas. Gracias. Gracias. Un capo el abuelo. Mamá, ¿me puedes lanzar las llaves de la terraza? ¿Qué es el abuelo? Digo, abuelo, saluda. Y me dice, ¡oh! Mamá. ¿Qué? ¿Me puedes echar las llaves de la terraza? ¿Qué? Las llaves de la terraza. ¿Qué? 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 Las llaves de la terraza a llevar a la cañita. La cuadrada pequeña, toma. Gracias. La cuadrada pequeña. Está. Y aquí hay una barbacoa. Hostia, esa planta está gigante. Y allí, pues, esa pista. Es que en verdad es precioso. Y pues eso. No. Y ya está bien. Y... Pues aquí. Ya está. No hay más. Es un apartamento, pues, para venir en verano, tal, no sé qué. Y mañana por la mañana, pues, enseñaré las piscinas. Hay cuatro piscinas, dos pistas de tenis y una de las piscinas. ¿El mar es eso de atrás? No, el mar no está. ¿Qué calle es? Calle geranial. ¿Por qué no me llego? Porque no sé si es eso. ¿Viste el vídeo del temblor? No. ¿Y el baño? ¿El baño es el baño? El baño. Y, pues, bueno, pues el baño. Pero sin más. Tengo que limpiar el espejo. Sí, he estado un poco en la mierda, pero bueno. ¿La luz? ¿Qué va a mear? Ah, la luz. ¿Cómo que no? Así comentas en mi vídeo. Ah, ya, pero no lo vi. Mira, así se ve por abajo. ¿Cómo a mierda quito esto? Ay, ay. Y me voy a cenar, ¿vale? Ahora a lo mejor después de cenar hago un directo con mi hermana en la terraza o algo. Te voy a cargar el mar y que si no os quedáis sin directo. Besitos. El poto. No. La carita.